¿Qué onda amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Luplu. Hoy vamos a probar Huracán de los Queretanos Hércules. Vamos con la intro y a darle con todo. La compañía cervecera Hércules es una cervecería fundada en el 2011 en Querétaro, México, por Héctor López, quien originalmente era un ingeniero electrónico, quien por motivos de trabajo fue enviado a vivir a la ciudad de Gales, en la cual él se enamoró de estos beer pops en los cuales se elaboraba cerveza artesanal, por así decirlo. Bueno, cosa que le inspiró a él aprender a hacer cerveza y a su regreso a México, decidió emprender el sueño de tener su propia cervecería, logrando reubicarse en la ciudad de Querétaro. Y pues bueno, se fundó esta cervecería en donde antiguamente había una fábrica textil. Y pues bien, así inicia la historia de esta fantástica cervecería. Quienes han tenido el privilegio de ir al jardín de cervezas Hércules sabrán que es un lugar maravilloso donde ofrecen comida deliciosa, la cerveza súper fresca de barril y tiene un ambiente muy genial. Incluso en estos últimos años han tenido un crecimiento impresionante abriendo su famoso almacén Hércules, en el cual ofrecen toda su línea de cervezas, incluso de otras marcas y de otros países. Han tenido un crecimiento, la verdad, que es simplemente impresionante. Y me parece pues bastante justo, ¿no? Ya que hablar de Hércules es hablar de calidad y de cervezas excelentes en México. Definitivamente es una cervecería obligada para los amantes del ProfVibre en nuestro país. Y vamos a ver qué tal. Bien, Huracán es una doble hipa, estilo bastante poderoso y amargo, como nos gusta en este canal. De hecho, esta cerveza tiene unos lúpulos muy interesantes. Como son Mosaic, Galaxy, Matueca y El Dorado. Son lúpulos interesantes. Esta combinación me parece curiosa e incluso algo caros, ¿no? Y bien, tiene 8 grados de alcohol por volumen y 50 IBUS. En este aspecto se queda pues un poco regular, estándar, ¿no? Y bien, por el estilo, la cristalería adecuada puede ser obviamente una pinta inglesa, una pinta americana o un vaso IPA. De hecho, nosotros vamos a utilizar este hermoso vaso Craftmaster IPA. Que, bueno, también quiero agradecer a mi amigo Taveru Beer, quien me hizo el favor de enviar este hermosísimo cristal de los señores de Hércules. Obviamente vamos a utilizar la cristalería correcta para beber como todos unos profesionales. Y si ustedes quieren beber de esta manera, de la mejor manera definitivamente, les invito a darse una vuelta por la página de nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Y así ustedes pueden empezar su colección o si ya la tienen, hacerla crecer, hacerla que esté de lujo. Y muy bien, la temperatura adecuada de servicio en este caso es entre 12 a 14 grados. Estamos hablando de una IPA imperial. Y bien, vamos a ver qué tal. Vamos a proceder a destaparla. La verdad es que ya tengo curiosidad de ver qué tal. ¡Wow! Increíble, nada más la destapé y se sintieron estos aromas bastante intensos. ¡Wow! Vamos a dejar que brote un poco la carbonatación. Para que nuestra cerveza, pues, tire algo de este CO2. Bueno, se supone que esta es una IPA imperial. No es una hazy, como se llaman ahora. Sin embargo, está bastante cloudy. Está muy, como decirlo, turbia. Está muy turbia. Tiene un color amarillo pálido, por así decirlo. Es bastante turbia. No se puede casi apreciar la carbonatación. Por lo mismo, la luz atraviesa muy poco, dando unos destellos de colores opacos. Por ahí se puede ver algunos destellos dorados. Ciertamente tiene avena, por lo que, pues, sí, sería lo normal ver esta cerveza así de turbia. Lo que sí es que tiene una, digamos, una corona de espuma bellísima. Bellísima, con una burbuja totalmente blanca. Y el giste es de aspecto súper cremoso. Y podemos observar que tiene una retención brutal. Tiene, formó una, un giste de tres, más de tres dedos. Está impresionante, la verdad. Y creo que en este vaso ayuda muchísimo, ¿no? Vamos a servir un poco más para poder percibir sus, sus aromas. Wow, la verdad es que el vaso ayuda mucho, ¿no? Y creo que esto se ve realmente bestial. No sé cómo lo ven ustedes. Vamos a percibir un poco sus aromas. Ah, esto huele riquísimo, amigos. Esto es un perfume. Definitivamente los protagonistas en los aromas son las resinas de los lúpulos. Fácilmente detectable. Es característico, ¿no? Estos aromas a piña, a cáscara de naranja, obviamente. Maracuyá, sin duda. La toronja, cuando recién, cuando la abres con las manos, así. Incluso, si alguna vez han ido a un, bueno, obviamente creo que sí, a donde venden jugos. Estos aromas son muy parecidos a donde van dejando, donde van pelando, por ejemplo, las naranjas y la piña y las cáscaras. Van quedando así. Pueden percibirse estos aromas. También se puede detectar un poco la dulzura de las maltas. De hecho, son algo melosas. No se detectan tanto porque obviamente están muy por encima los aromas de los lúpulos. No puedo percibir el alcohol. Bueno, la verdad es que huele muy bien. Se ve fabuloso en su vaso. Vamos a servir un poco más para que podamos disfrutar de esta hermosa experiencia. Así que, amigos, salud. A ver qué tal. Está buenísimo. Fin del video, está buenísimo. Wow, pensé que no me iba a gustar tanto la de Hércules. Entonces, pues, si las comparamos con sus similares de Fauna, por ejemplo, a Ludra. Les voy a dejar por ahí los videos de Horizon. Aunque en realidad estas son dobles neipas. Y estas, bueno, dobles hazy hipas, como se llaman ahora. Y esta es una doble hipa normal. La verdad es que, y pues las comparaciones no serían justas, ¿no? Pero la verdad es que para mí esta está mucho más buena, ¿eh? Wow. Para empezar, el cuerpo es de medio a bajo. Y se siente muy cargonotada. No demasiado. Pero hacen este cuerpo de bajo a medio. Y la cargonotación la hacen sumamente refrescante. O sea, esto pasa delicioso como agua. Como un juguito, realmente. Rápidamente, la cerveza no es agresiva. Rápidamente, lo primero que se puede sentir es la dulzura de las maltas. Como a este pan artesanal. Y después de esa dulzura podemos experimentar un poco estas resinas de los lúpulos. Dando un poco de amargor en la boca. Pero no es un amargor incómodo. Es un amargor muy sutil. Muy sabroso. De permanencia media. Tampoco es demasiado larga. Y posteriormente, este contraste deja un sabor a pan amargo. No sé cómo decirlo. Es una sensación muy agradable y definitivamente muy, muy cítrica. Te queda, de verdad, la idea como si te hubieras tomado un vaso de jugo con el zumo, ¿no? Esto que tratan de emular las neipas, lo podemos encontrar aquí de una forma magistral. La verdad es que está muy, muy, muy sabrosa. Una cerveza muy fácil de tomar. La verdad es que no me tomo el vaso entero. Porque quiero disfrutarla. Es cálida en boca cuando atraviesa se siente un poco el alcohol. No como sabor, sino como una sensación en la garganta. Creo que es muy equilibrada y está súper bien hecha. La verdad es que es una cerveza totalmente redonda. Yo podría decir que se siente, primero que nada, la capa de las maltas dulces, levemente integrales. Y después esto se baña con un poco de amargor. Que más allá de irse como el total protagonista de la experiencia, contrasta con los sabores dulces, ¿no? Es amargo, levemente dulce. En un cuerpo sedoso y delicioso, fácil de tomar. Y al final te deja una sensación amarga, un retrogusto amargo medio y no invasivo. El alcohol, la verdad, no se percibe, pero puedes sentirlo en la garganta de una forma que se siente caliente como va atravesando tu garganta. Y esto lo hace una experiencia deliciosa. Saludos, amigos. Bien, amigos. Sinceramente quedé gratamente sorprendido y contento de la experiencia que me ha brindado esta cerveza. La verdad, muy equilibrada, fácil de tomar y deliciosa. Creo que no se le puede pedir más. Respecto a si la recomendaría, tiene un precio aproximado de $160 pesos. Sinceramente es un poco elevado. Si esta cerveza costara $120 pesos, creo que le daría el $10. Por lo que, respecto a si la recomendaría, sí. Si ya has probado, ya has probado varias hipas y quieres ir un poquito más allá adelante. Si no, pruébate otras antes, ¿no? Porque sí, está un poco caro. Se entiende porque se trata de Hércules y es una lata grande. Ok. Respecto al maridaje. Ahorita definitivamente se me antojaron unos jalapeños poppers. Son estos jalapeños rellenos de queso Philadelphia y envueltos en tocino y dejados aquí a ahumar. La verdad es que creo que iría excelente con esta sensación picante con el queso y el tocino un poco crujiente, ahumadito. Creo que sería excelente. Respecto a la calificación, como ya dije, le pondré una nota mucho más alta. Sin embargo, el precio no me cuadra tanto. Le voy a dar un 9. La verdad es que, a pesar de todo, le doy una muy buena calificación. ¿Por qué? Porque esta cerveza podría beberla por litros. Sinceramente, está muy fácil de beber y muy sabrosa. Y sinceramente, salud por esta joyita de las de Hércules. Salud, amigos. Bien, amigos. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. He tenido el canal un poco abandonado últimamente, la verdad. Pero voy a tratar de estar más activo, ¿no? Y bien, espero que les haya gustado el video. Ya saben, aquí estamos tomando buena cerveza con su cristalería adecuada. Y espero que vean los próximos videos. Van a estar muy interesantes. Tengo por ahí varias joyas guardadas en el refrigerador. Que estoy seguro que les van a encantar. Nos vemos en la próxima. Y salud, amigos.